Vale, perfecto, perfecto, vale, let's go, let's go, somos lectores Uy, este tiburón así, señor, haga mi caso, es urgente, urgente, señor, muy, muy urgente Este tiburón está, come muy sano este tiburón, y este tiburón come muy insano Bueno, médicos, atropellamos a dos personas Bueno, me llevo a una del camino Bueno, no vengo a ser hijo, así que, perfecto ¿Tú? ¿Qué haces aquí, Lina? Se ha unido Lina al directo, se ha unido Lina al directo, es curioso, eh Vale, aquí espero un paciente Yo es que es mi compañero de médico, perfecto Vale, ahí viene un paciente, a ver Buenos días ¿Tiene alguna enfermedad? ¿A ti alguna enfermedad o algo, señor? Cualquier enfermedad que tenga, se la curamos aquí en este doctor ¿Qué enfermedad tiene, señor? La curamos Ok, nos vamos a ese paciente, nos vamos a este querido paciente Nos le vamos a la camilla ahora mismo Ahora mismo, nos le vamos a la camilla A ver, ¿me puede dar algo? Por favor, no se preocupe Le vamos a cortar cinco piernas y dos brazos Vale, chicos Chicos, este, este tiene, este señor tiene tos Le tenéis que cortar el pecho Le tenéis que quedar un brazo Y le tenéis que dejar descalibrado un brazo Esto es lo que hay que hacer Así se cura la tos En mi planeta sí curamos la tos ¿Qué? Vale, peguenle malestinos, perfecto Tengo miedo Para que el señor se sienta mejor Y pueda respirar mejor Para que las branquias se abran Y así pueda dar todo el oxígeno a su cuerpo Vale, señor, ¿se siente mejor usted? Vale, ya me siento bien Ahora, para mejorar el paciente Lo tengo que llevar en la camilla Espera, espera Wey, 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 wey Wey, wey Wey Eh, me muerto Para que uno de los pacientes Y puedan respirar perfectamente Lo que tenemos que hacer Es llevarlo en cementerio Y enterarlo vivo Con la tierra Lo enteramos ahora Eh, pero no se vaya No se vaya Solo tiene que respirar un poco de tierra Nada más Y tierra de la buena, eh Estamos aquí hasta la para lista, eh Le ponemos en un pequeño gabinete Y perfecto Y se queda ahí por un buen atal Yo sé, compas, cómo se cura un paciente Si el paciente acaba muriendo enterlado Pues no se ocupe Le dale una poción Y se convierte en zombie Y ahora vamos a por nuestro siguiente paciente Wow, 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 wow Ey, ey, ey Ey, 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 ey Mucho cuidado, por favor Mucho cuidado Paso, por favor, señores Tengo que ir a por mis próximos pacientes Oli, oli Oli, oli Oli, oli Oli, oli Oli, oli Perfecto Dejamos, eh La ambulancia en el agua Para que se hidrate Y los pacientes que suban Estén hidratados Señorita Soy el médico Soy el médico Soy el doctor en la edición Sonso Soy el doctor cabezón Eh, soy el doctor que soy muy cabezón Y que me moriza muy rápido Viene con nosotros Vale, vamos Hay que llevárselo Hay que llevárselo Vale, vamos, compas Me dedico, me dedico Sister Lux hospital Tiene dolor Dolor Del meñique Tienen que abrirle Media pierna Para Para que se le pase Vale, compas Lo que tiene que hacer Abrirse una pierna La caca Perfecto Ay, ay Ay, que se capa Ay, ay, ay Señorita, señorita De aquí ya se mueve, ¿ok? Estoy ilegalizado Para llevar armas Así que de aquí no se me mueve Va a tener que pagarme Sí o sí Perfecto No, pero Hombre, chicos Chicos, no, me vais a volver a expulsar Chicos 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 En serio En serio Para la invuelta va a estar Para la invuelta va a estar Amigos ¿Puedo pedirle a la gente? Al dinero Dinero, dinero Por favor Quiero dinero No tengo dinero Bueno, obvio, ¿no? ¿Para qué estás pidiendo dinero? No tengo comida Por favor Gracias Gracias, señor Gracias, señor Gracias, gracias Que Dios le bendiga, señor Que Dios le bendiga Platita, por favor Platita No tengo dinero, señora No tengo para comer Necesito plata, por favor Señora, no Señora, por favor De plata Un poquito de platita más, señor Gracias, gracias Gracias Te hagamos un montón de dinero Platita No, me va a pedir al patito Platita Platita, por favor Se lo pido un poco de plata Perfecto Vaya Me está Me está aquí no la gente de dinero, ¿eh? Oh, gracias Gracias, el leque Gracias, el leque La cara que tiene La cara que tiene Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, lo juro Gracias, compas Ahora me voy a vivir aquí en mi casa de pobre tono Vengo a pasar todo mi dinero Dios, compas Compas Que soy más rico que me servilo El patito de ahí Me voy a pasar todo esto Vengo a pasar todo esto La mar, madre mía Vuelvo que soy más rico que el viví Se va a intervir La mar Tengo todo el oro, ¿lo veis? Tengo todo el oro Compas He perdido todo mi dinero, compas Vuelvo a ser pobre Vuelvo a ser pobre Solo puedo pasar todo mi dinero Tengo el día que me dieron Estoy triste Estoy triste Buenas, compas Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Déjensele con like Y suscríbanse Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós